Estos son algunos de los memes que se han viralizado en redes sociales previo al 21 de septiembre, fecha en la que por tendencia se regalan flores amarillas para hacerle saber a tu pareja que quieres pasar el resto de tu vida con ella. ¿Pero tú sabías de dónde viene esta nueva tradición? Esto surge a partir de la novela juvenil argentina que se llama Floricienta y justamente hay un capítulo en donde dicen que la protagonista quiere recibir flores amarillas del amor de su vida. Entonces ahí cobra un significado que es darle estas flores a la persona que es especial para ti. El 21 de septiembre justo empieza la primavera en el hemisferio sur y que también lo dice en Argentina, donde es la novela. Y pues de ahí da inicio a este nuevo ciclo y pues el amarillo está relacionado a lo que es la paz, el amor, la abundancia y todo eso. Ha sido tanto el auge de esta celebración que las florerías reportan ventas similares al 14 de febrero. Si se ha vuelto esta nueva tradición de regalar las flores amarillas es casi como 14 de febrero más o menos. Tanto para las florerías como a las personas que clican para vender las flores e insumos florales. Los invito a todos a que puedan regalar flores amarillas a esa persona especial y no te quedes sin tus flores amarillas, te puedes autorregalar también. Ya lo sabes, este 21 de septiembre que tu persona especial reciba flores amarillas para ser protagonista y no espectadora. Con imágenes de Eric Chandomi para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.